Anitas que canta el rey David A los muchachos bonitas se las cantamos Despiedad, marrecio Mira Ya los pajarillos cantan la luna ya Ahora vivo, ahora vamos Ahora sí, bomba Camila, Camila Fuerte el aplauso Chiquitibum bombita Qué bonita No, no la acerques porque se quema A ver, bomba Bravo Bravo Gracias.